¿Cómo sería vivir en el planeta más oscuro del universo? ¿Sería posible llegar hasta este planeta y cómo sería nuestro cuerpo para adaptarse a sus circunstancias? Hoy nos sumergiremos en los lugares más icónicos del universo, donde la luz es escasa y el hombre aún no ha llegado. Sin más preámbulos, comencemos. Vivir en el planeta más oscuro sería una experiencia bastante única y desafiante. Aunque no existe un planeta oficialmente reconocido como el más oscuro en el universo conocido, podemos explorar un escenario hipotético en el que se describa cómo sería vivir en un planeta extremadamente oscuro. 1. Poca o ninguna luz solar, en el planeta más oscuro, la luz solar sería escasa o inexistente debido a la falta de una estrella cercana o a condiciones atmosféricas que bloqueen la luz. Esto significa que la iluminación natural sería mínima o nula, y la visibilidad sería extremadamente limitada durante el día. 2. Adaptaciones físicas y tecnológicas, para sobrevivir en un entorno tan oscuro, los organismos y las civilizaciones que habitaran el planeta tendrían que desarrollar adaptaciones especiales. Los seres vivos podrían tener órganos o estructuras sensoriales altamente sensibles a la luz residual o a otras formas de radiación electromagnética. También se requerirían fuentes artificiales de luz para iluminar los entornos habitables y permitir la realización de actividades diarias. 3. Ecología única, la falta de luz solar tendría un impacto significativo en el ecosistema del planeta. Las plantas, por ejemplo, podrían evolucionar para adaptarse a la escasez de luz, desarrollando mecanismos de obtención de energía alternativos, como la fotosíntesis utilizando otras fuentes de radiación o la simbiosis con organismos bioluminiscentes. Los animales también podrían desarrollar adaptaciones especializadas para la caza o la navegación en entornos oscuros. 4. Sociedad y cultura, la vida en un planeta tan oscuro podría influir en la sociedad y la cultura de sus habitantes. La falta de luz natural podría afectar los ritmos circadianos y los ciclos de sueño, lo que podría dar lugar a patrones de vida y horarios diferentes a los de los planetas iluminados. Las formas de comunicación y la tecnología también podrían estar adaptadas para funcionar en condiciones de baja luminosidad. 5. Exploración y descubrimientos científicos, a pesar de los desafíos, un planeta extremadamente oscuro podría ser un lugar fascinante para la exploración científica. Los investigadores podrían estudiar la adaptación de los organismos a la oscuridad, analizar la composición de la atmósfera y buscar fuentes alternativas de energía. Además, los avances tecnológicos necesarios para vivir en un entorno oscuro podrían tener aplicaciones prácticas en otros campos. Es importante tener en cuenta que todo lo mencionado anteriormente es puramente especulativo y basado en suposiciones hipotéticas. Hasta la fecha de corte de mi conocimiento en septiembre de 2021, no se ha descubierto un planeta que cumpla las características descritas. A medida que los científicos continúan explorando el universo, es posible que en el futuro se descubran planetas con condiciones extremadamente oscuras, lo que abriría un nuevo campo de investigación y nos brindaría una mejor comprensión de cómo sería vivir en tales entornos. ¿Cómo afectaría la ausencia de luz solar en el planeta más oscuro a la salud y el bienestar de sus habitantes? La ausencia de luz solar en el planeta más oscuro tendría varios efectos potenciales en la salud y el bienestar de sus habitantes. Aunque la falta de luz solar sería un desafío significativo, es importante tener en cuenta que estos efectos son hipotéticos, ya que no se ha descubierto un planeta con estas características hasta la fecha de corte de mi conocimiento en septiembre de 2021. A continuación, se presentan algunas posibles implicaciones. 1. Deficiencia de vitamina D. La luz solar es una fuente importante de vitamina D para los seres humanos. La falta de exposición a la luz solar puede llevar a deficiencias de vitamina D, lo cual puede afectar la salud ósea, el sistema inmunológico y el estado de ánimo. 2. Trastornos del sueño y ritmos circadianos alterados. La luz solar desempeña un papel crucial en la regulación de los ritmos circadianos, que influyen en los ciclos de sueño y vigilia. En un planeta extremadamente oscuro, los habitantes podrían experimentar dificultades para regular su sueño y podrían requerir tecnologías o adaptaciones especiales para mantener ritmos circadianos saludables. 3. Impacto emocional y mental. La luz solar también juega un papel en la regulación de los neurotransmisores y puede influir en el estado de ánimo. La falta de exposición regular a la luz solar natural podría tener un impacto en la salud mental y emocional de las personas, aumentando el riesgo de depresión, ansiedad u otros trastornos del estado de ánimo. 4. Problemas de visión. La adaptación a un entorno extremadamente oscuro podría llevar a cambios en la estructura y función del sistema visual de los habitantes. Es posible que se desarrollen adaptaciones especiales para maximizar la captación de luz residual o utilizar otras formas de radiación electromagnética para la visión. 5. Necesidad de fuentes de luz artificial. Para contrarrestar la falta de luz solar, los habitantes del planeta más oscuro necesitarían desarrollar tecnologías avanzadas para proporcionar iluminación artificial en sus entornos habitables. Dependiendo de la eficacia y disponibilidad de estas fuentes de luz, podrían existir desafíos adicionales para mantener un ambiente adecuadamente iluminado. Es importante recordar que estas son suposiciones basadas en un escenario hipotético. La ausencia de luz solar tiene efectos bien documentados en la salud humana en la Tierra, pero las implicaciones exactas en un planeta extremadamente oscuro dependerían de las condiciones específicas y las adaptaciones biológicas y tecnológicas desarrolladas por sus habitantes. ¿Qué desafíos tecnológicos tendrían que superar los colonizadores de un planeta extremadamente oscuro para proporcionar iluminación artificial y mantener un entorno habitable? Los colonizadores de un planeta extremadamente oscuro se enfrentarían a varios desafíos tecnológicos para proporcionar iluminación artificial y mantener un entorno habitable. Estos desafíos podrían incluir 1. Fuente de energía. Para alimentar la iluminación artificial necesaria en un planeta oscuro, los colonizadores necesitarían desarrollar fuentes de energía confiables y sostenibles. Esto podría implicar el uso de tecnologías avanzadas, como la energía solar capturada en otros lugares del sistema solar y transportada al planeta, sistemas de generación de energía basados en isotopos radiactivos o fuentes de energía renovable específicas del planeta, si estuvieran disponibles. 2. Iluminación eficiente. Dado que la energía sería un recurso limitado, los colonizadores tendrían que desarrollar tecnologías de iluminación altamente eficientes para maximizar la salida de luz con el mínimo consumo de energía. Esto podría implicar el uso de lámparas LED de bajo consumo energético u otras tecnologías de iluminación innovadoras que aún no se hayan desarrollado. 3. Distribución de la luz. Sería necesario establecer sistemas eficientes para distribuir la luz artificial en los entornos habitables. Esto podría incluir una combinación de diseños arquitectónicos que maximicen la reflexión y difusión de la luz, así como tecnologías de guía de luz o fibra óptica para llevar la luz a áreas específicas donde se necesite. 4. Ciclos de luz y oscuridad. Para mantener la salud y el bienestar de los colonizadores, sería importante simular ciclos de luz y oscuridad similares a los que se experimentan en la Tierra. Esto podría requerir sistemas de iluminación programables que imiten los ritmos circadianos y permitan periodos de oscuridad adecuados para el descanso y la regulación del sueño. 5. Adaptación visual. Los colonizadores podrían necesitar desarrollar tecnologías o herramientas que les permitan ver en condiciones de baja luminosidad. Esto podría implicar el uso de gafas o dispositivos de visión nocturna, o incluso adaptaciones biológicas para mejorar la sensibilidad visual en ausencia de luz solar. 6. Sistemas de respaldo. Dado que la iluminación artificial sería esencial para la supervivencia en un entorno oscuro, los colonizadores necesitarían sistemas de respaldo confiables para garantizar que haya una fuente alternativa de luz en caso de falla del sistema principal. Esto podría incluir sistemas de almacenamiento de energía o generadores de emergencia. Estos desafíos tecnológicos requerirían un nivel avanzado de ingeniería y desarrollo científico para superarlos. Sería necesario un enfoque multidisciplinario que involucre a expertos en energía, iluminación, arquitectura, ingeniería eléctrica y otras disciplinas relevantes para lograr una solución viable. ¿Cuáles serían las posibles estrategias de adaptación de la flora y la fauna en un planeta con una escasa o nula luz solar? En un planeta con escasa o nula luz solar, la flora y la fauna tendrían que desarrollar estrategias de adaptación para sobrevivir en ese entorno extremadamente oscuro. Aunque estas adaptaciones son puramente especulativas, aquí hay algunas posibles estrategias que podrían ser utilizadas. 1. Bioluminiscencia. Una estrategia común en entornos oscuros es la bioluminiscencia, la capacidad de emitir luz propia. Las plantas y los organismos fotosintéticos podrían evolucionar para producir luz en su interior, lo que les permitiría realizar la fotosíntesis y obtener energía en ausencia de luz solar. Los animales podrían desarrollar órganos lumínicos o simbiosis con organismos bioluminiscentes para la iluminación y la comunicación. 2. Adaptaciones sensoriales. Para compensar la falta de luz, los organismos podrían desarrollar sentidos altamente sensibles a otras formas de radiación electromagnética, como los infrarrojos o los ultrasonidos. Esto les permitiría detectar presas, depredadores u otros individuos en su entorno a través de estas señales y adaptarse para sobrevivir en la oscuridad. 3. Formas de nutrición alternativas. Las plantas podrían evolucionar para obtener energía de fuentes no fotosintéticas, como la quimiosíntesis, utilizando compuestos químicos en su entorno para sintetizar nutrientes. Los animales podrían adaptarse a dietas que dependan de organismos que puedan producir luz propia o de recursos químicos disponibles en su hábitat. 4. Cambios morfológicos. Tanto las plantas como los animales podrían experimentar cambios morfológicos en sus estructuras y características físicas para maximizar la captación de luz residual. Por ejemplo, las plantas podrían desarrollar hojas más grandes o estructuras ramificadas para aumentar la superficie expuesta a la luz, mientras que los animales podrían tener ojos más grandes o estructuras reflectantes para captar la mínima luz disponible. 5. Ciclos de actividad alterados. Los organismos en un planeta oscuro podrían ajustar sus ciclos de actividad para aprovechar al máximo los momentos de luz o energía disponibles. Podrían desarrollar periodos de actividad o reproducción específicos que se sincronicen con los momentos de mayor iluminación, incluso si es mínima en comparación con otros planetas. Estas estrategias de adaptación son puramente especulativas y se basan en cómo los organismos podrían responder a la falta de luz solar. Cabe destacar que la vida en un entorno tan extremo podría seguir patrones y mecanismos completamente diferentes a los que conocemos en la Tierra, y sólo a través de futuras investigaciones y descubrimientos científicos se podría obtener una comprensión más precisa de las adaptaciones posibles en un planeta oscuro.